Lo que dice Petro y la realidad ante ponencia en el CNE contra su campaña por presuntamente haberse volado los topes. Primero, Petro dice, estamos frente a una arbitrariedad. Realidad, el CNE es la instancia para investigar las violaciones de topes de las campañas. La ponencia aún debe ser sometida a la votación de la sala y debe ser aprobada o rechazada. Segundo, Petro dice, una instancia administrativa formula cargos al presidente. Realidad, solo hay una ponencia que recomienda elevar cargos. El proceso es contra la campaña de Petro. Si al final se aprueba dicha ponencia y se encontrara responsable de violación de topes a la campaña, el caso del presidente pasaría al Congreso. La Cámara y al final el Senado se tomarían decisiones. Pero hoy no hay cargos contra Petro en el CNE. Tercero, Petro dice, es una verdadera ruptura institucional. Realidad, ante serios indicios, investigar la campaña del presidente y las instancias correspondientes lo que demuestra es que, en el país, aún las instituciones siguen funcionando de acuerdo con la constitución y la ley. Justamente Petro y su gente no están por encima de la constitución y la ley. Cuarto, Petro dice, la democracia está en emergencia. Realidad, si fuera así, sería por los escándalos de corrupción que ha protagonizado el gobierno Petro, no por investigar tales hechos. La democracia de Colombia es sólida. Quinto, Petro dice que, hay un intento destruir el voto popular. Realidad, no es cierto. El voto popular no brinda de las investigaciones o de responder ante la justicia y otras instancias legales a los gobernantes. El que la hace, la debe pagar. Sexto, Petro dice que hay en curso un golpe de estado en Colombia. También habla de golpe blando. Realidad, no es cierto. Simplemente hay unas investigaciones en las instancias correctas y que deben estar sustentadas en pruebas fácticas. Los presidentes no están por encima de la ley y la constitución. Las investigaciones de la posible violación de tropes en la campaña Petro apenas empiezan. Por lo demás, Petro acude a un peligroso llamado al pueblo a prepararse. Esa agitación que alimenta a Petro puede terminar en violencia y en sangre. Mejor que se defienda y que defienda su campaña en las instancias legales. Y eso sin contar cómo atacan los periodistas que denunciamos. Nos tiene en riesgo máximo. En serio peligro.